Juliana nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de agosto de 1978. Tiene una hija llamada Juana. En sus años de juventud, le gustaban las divas, las estrellas de Hollywood y las películas clásicas. Tiene una gran admiración por Federico Fellini. Siempre supo que quería cantar, aunque empezó a estudiar seriamente a la edad de 15 años. Mientras tanto hacía teatro, cerámica, pintura, antes de integrarse al grupo Miranda. Se ganaba la vida como cantante de jazz entre los años 1997 y 1998 y su público generalmente se limitaba a bares y pequeños complejos bailables. Sin embargo, en el año 1999, durante un concierto de jazz, conoce a Alejandro Sergui y automáticamente surge una relación entre ellos. Descubren que tienen gustos musicales similares y objetivos en comuna y deciden conformar un grupo musical. Miranda Luego, el mismo fue editado por Sexy Discos en asociación con el canal televisivo Locomotion. Nicolás Grimaldi, mejor conocido como Monoto, se incorporó a la banda destacándose en el bajo. Por otro lado, luego de sus primeras apariciones en la señal de cable MTV, Miranda, ofreció su primer concierto en un teatro. Algo que sin duda marcaría una etapa decisiva en la carrera musical de sus integrantes. Para ese entonces, Gatas ya había adquirido más importancia a nivel internacional. En 2011, con el disco magistral, que contiene diez canciones producidas por Cachorro López y compuestas por Alex Sergui. Tres de ellas junto a Juliana Gatas, en algunas vuelven a resaltar esa faceta de contrapunto entre sus vocalistas, la cual los llevó a ser comparados con el dúo Pimpinela, mientras que en otras participa Juliana como solista. En 2012, junto a Alex Sergui fue parte del jurado de La Voz, Argentina emitido en Telefe. En 2015, fue jurado del reality musical de Telefe, Elegidos, La Música en Tus Manos, junto a Alex Sergui, Soledad Pastoruti, Axel y el Puma Rodríguez.